Nosotros no necesitamos presentaciones, así como lo digo, así como lo oye, somos el castigador. Grábalo en tu memoria, grábalo en tu materia gris, es castigador. La maquina, y baila como te dé la gana. Estamos presentando el mejor show de la capital, castigador. Desde Colombia, y para el mundo, yo, Walter Steinover, les presento a DJ Huber. Y el día me muero al cielo, me llevo tu amor, porque es lo mejor que ha podido pasarme en la tierra. No quisiera un instante alejarme de ti, porque a veces tengo que hacerlo y me desespera. Yo sé que tu amor es como el mío, y sé que nadie podrá dañarlo, así que no intenten que no pueden separar su cariño del mío. No podrán lograrlo, tienen que reconocer que es tan grande nuestro amor. ¿Acaso no entienden que... Cada día te quiero más, cada día te quiero más, son tus besos y tus caricias, mi felicidad. Cada día te quiero más, cada día te quiero más, son tus besos y tus caricias, mi felicidad. El monstruo Te miro a pasar, y siempre que vas, te llevas con algo de mí. Y mi voluntad se doblegará, con cualquier capricho tuyo. No sé si esto hablas, tu forma de actuar, lo que más me encanta de ti. Lo cierto es que ya metida en mí estás, y haces parte de mi mundo. Un fantástico mundo que yo hice para ti, para que vivamos. Un fantástico mundo al que tú le tienes temor, porque es muy bonito. Te prometo amarnos sin control, ese es nuestro amor, no puedes negarlo. Sabes bien que entre los ojos de Dios, tenemos los dos derecho a vivirlo. Y no digas que un día partirás, no lo digas porque si algún día te vas me muero. Y no digas que no volverás, porque si no vuelves más se apagan mis luceros. Y morirá, allá en el campo una rosa blanca, y los riachuelos no tendrán agua, si tú te vas y no vienes más. Pobre de mí. Y se irán, sudando el cielo, gallotas blancas, y los polluelos no tendrán alas. Para escapar de la soledad, van a morir. Y no digas que un día partirás, no lo digas porque si algún día te vas me muero. Y no digas que no volverás, porque si algún día te vas se apagan mis luceros. CASTIGADOR Julio César Cali, y digo varón, mi gran tiempo es mejor. Una vez yo me encontré, una mujer que tenía un sufrimiento sin fin. En su rostro le noté, mucho dolor, y sus ojos me miraban con temor. Fíjame que la miré, le confesé, el mundo no es falta nada más. Vamos yo te brindaré, todo el calor y ese amor que un día no te supieron dar. Y amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad. Amame, 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 no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad. Y no me digas que no, 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 no. Y no me digas que no, por favor, que solo quiero brindarte el cariño que un día te faltó. Yo sé que sientes temor, te entregame tu pasión, pero ¿por qué no lo intentas? Y te juro que no ha dado amor. Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad. Amame, amame, no mires atrás, brindame, brindame una oportunidad. Batiendo récord, DJ New Bear. Te encontré en la magia de un verso y una tarde de invierno que te vi pasar. Amame, 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 no mires atrás, brindame una oportunidad. Amame, 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 amame Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños está ahorita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y solo saber que eres mía porque Yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice este amor que es puro y bueno Dios te ruego, que nuestro camino no se intercone la verdad El DJ más profesional de Venezuela Sin saber por qué, es la pandemia y tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, tan es como ayer, junto a tu sangre o el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro, la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos, no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y curva mis sueños, y quedo solo otra vez Porque si el amor no es tan grande, porque, porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Son las cinco, ya se fue la madrugada Fue imposible que ni amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos es un secret Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que se puede causar Y me duele porque te amo, yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices adiós Puedo entenderlo, lo estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora es culpa Y a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Lo presiento Mal amarme Y tú serás mi tormento No sé si podré olvidarte Y no sé si serás feliz Te llevas todo junto a Dios Cada momento que viví Esta noche junto a ti No te amas de dolor Lo siento es que sigas de mí Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Ya que es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós ¿Quién dice que yo no te quiero, mi vida? ¿Quién te echó esa mentira? Acabar nuestro amor Si alguien me escuchó Que tengo otra en mi vida No lo niego, querida Yo respeto tu amor Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar A Dios le pido con devoción Que cuide nuestra felicidad Que cuide siempre este gran amor Y de mis hijos y nuestro hogar Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Nevis Quiero llorar Quiero cantar Quiero decirle al mundo Que solo tú Que solo yo Nacimos pa' vivir juntos Que yo no puedo vivir sin ti Porque me mata la soledad Mi corazón se puede morir El día que tú te quieras marchar Castigador El Super Show de Venezuela Porque ustedes lo confirman Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si no verás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Castigador Doctor Mauricio Pimiento El orgullo que te doy Y ansía Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo 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 Después de amar Hay tristeza En mi alma Después de tantas promesas Perdidas Hoy te alejas Hoy te alejas Te vas de mi vida ¿Qué ironía? Que ironía siente mi alma Al despertar Siento algo Siento algo muy dentro Y me trastornar No puedo creer Que esto suceda ¿Cómo puedes ser capaz De hacerme tanto daño Si tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte Y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo vivir Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Castigador Castigador Soldando toda su artillería Música Asolación Y el olvido Me acuerda Me acompañan Van de mi mano Mostrando lo oscuro No ven mis ojos Su luz te ha llevado Hoy camino por inercia Nada más Sé que pasa el tiempo Y nada cambia Aunque de mi vida Aunque de mi vida Nada queda ya Mantendré en mí la esperanza De acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte Y más te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte Y más te llevo dentro Como quisiera saber Lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir O más bien algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto y te creí Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Mientras que yo